Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de lo que es el tenesmo rectal. Bueno, el tenesmo rectal es cuando una persona tiene ganas intensas de evacuar, pero no hay eliminación de las heces. De forma que hay una sensación de vaciamiento incompleto del intestino grueso, a pesar de que no haya heces que evacuar. El tenesmo entonces está asociado a alteraciones del intestino, está asociado a enfermedad inflamatoria intestinal, a diverticulosis, o bien puede ser una infección intestinal. Puede estar también acompañado el tenesmo de otros síntomas como dolor abdominal y cólicos. Veamos los principales signos y síntomas de las personas que padecen de tenesmo rectal. Bueno, ganas urgentes para defecar. Incluso, aunque no haya heces para eliminar, siempre tiene ganas urgentes para defecar. Continúa con una sensación de vaciamiento incompleto. Ya se quedó con las ganas. Falta de evacuación. ¿Sí? No hay evacuación. Hay dolor, hay cólico abdominal. Hay dolor en el recto. Va a depender de la causa del tenesmo, porque pueden surgir otros síntomas, como la fiebre, escalofríos, presencia de sangre en las heces, pérdida del apetito, incluso náuseas y vómitos. También hay tenesmo vesical. El que estamos platicando el día de hoy es el tenesmo rectal. Pero también hay algo muy parecido, pero tiene que ver con la vejiga. Bueno, el tenesmo rectal se caracteriza por una necesidad intensa de defecar, con una sensación de que aún permanece en ese seno recto. Por otro lado, el tenesmo vesical está relacionado con la vejiga. En la que la sensación es que se percibe un vaciamiento incompleto de la vejiga. Incluso aunque esté vacía. Sí, exactamente. Usted tiene las ganas, la urgencia, a pesar de que la vejiga esté vacía. Muy molesto. Bueno, regresemos al punto. Las posibles causas que pueden originar el tenesmo rectal son enfermedad inflamatoria intestinal. Las enfermedades inflamatorias intestinales como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Los síntomas son hinchazón, fiebre, diarrea intensa y claro, por supuesto, el tenesmo. En el caso de la infección intestinal, los síntomas de la infección intestinal varían de acuerdo con el germen que causa la enfermedad. Pero por lo general provoca cólicos, dolor abdominal, diarrea también, pérdida de apetito, fiebre y claro, el tenesmo. Cuando hay absceso anal, el absceso anal consiste en la formación de una cavidad con pus en la piel de la región alrededor del ano. Ahí se hace una cavidad que, pues, está segregando pus. Y eso también tiene sus síntomas incómodos como dolor. Principalmente cuando la persona va a evacuar o va a sentarse. Hay el surgimiento de un abultamiento doloroso en la región anal. Hay sangrado. Hay expulsión de secreción amarillenta. Claro, ahí aparece el tenesmo también. En cáncer de colon. El cáncer de colon puede causar diversos síntomas. Síntomas como diarrea frecuente, sangre en las heces, dolor abdominal, tenesmo rectal también. Bueno, estos síntomas son difíciles de identificar porque son síntomas que también pueden ocurrir debido a problemas comunes como puede ser una infección intestinal o alguien que tenga hemorroides. Bueno, diverticulosis. Esta es una enfermedad del intestino que se caracteriza por la formación de divertículos. Son pequeñas bolsas presentes en la mucosa intestinal. Se van formando cuando hay puntos frágiles en la pared del intestino. Acaban siendo estos puntos proyectados hacia el exterior en forma de bolsas. Puede ser debido a las contracciones intestinales. Bueno, por lo general no provocan síntomas a menos que se inflamen o infecten. Y da origen a esta situación. A la diverticulitis, a la inflamación de esas bolsas. Hay que analizar también si no hay presencia de síndrome de colon irritable. El síndrome de colon irritable es un trastorno intestinal que puede causar dolor abdominal, estallimiento de diarrea y, claro, en ciertos casos, el tenismo rectal. Las personas con este síndrome de colon irritable son especialmente sensibles a algunos estímulos como estrés, la dieta, algunos fármacos, algunas hormonas. Todo esto puede provocar contracciones anormales en el intestino o en otro punto, quizá, ¿no?, del tracto gastrointestinal. Hay contracciones anormales, hay tenismo. Bien, es muy importante ir comprendiendo el padecimiento para poder contenerlo, ¿no? Sobre todo, para elaborar nuestra estrategia, sí necesitamos conocer bien el padecimiento. En este caso, del tenismo rectal. Hay que ver las causas subyacentes. Esto es muy importante, ¿no? De ahí partimos para elaborar nuestra estrategia, porque el tenismo rectal puede ser causado por, como hemos visto, diversas condiciones. Ya vimos la enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de crono, la colitis ulcerosa. Pueden ser hemorroides, fisuras anales, proctitis, diverticulitis, cáncer de recto. Puede ser una infección intestinal. Bueno, así. Entonces, es lo que hay que atender. Sí, porque el tenismo rectal, pues aparece siempre y cuando lo demás esté alterado. Entonces, es lo que tenemos que ir analizando para irnos a lo que subyace, ¿no? A lo que es la raíz, lo que es el origen del problema. Tenemos que buscar, a través de analizar bien, los síntomas, ¿no? Bueno, ya mencionamos algunas causas, pues ya vimos también, que puede ser hemorroides, fisuras anales, proctitis. Bueno, la proctitis es la inflamación del recto. Proctitis se llama. Puede ser causada por infecciones, enfermedad de transmisión sexual. Puede ser gonorreo o clamidia. Por enfermedades inflamatorias. También pueden ser efectos secundarios de la radioterapia cuando se aplica en el área pélvica. Si cuando se aplica a la persona radioterapia en el área pélvica, puede aparecer la proctitis. Es la inflamación del recto. Habrá que estar atentos, ¿no? Para ir resolviendo. Hay que ver los factores. Pues los factores son igual, ¿no? Los padecimientos que acabamos de mencionar, ¿no? Lo que también hay que analizar. Son otros más, ¿no? Puede haber trastornos musculares, puede haber trastornos neurológicos. O sea, problemas en los músculos o en los nervios del área rectal o del área pélvica también. Puede ser el síndrome del intestino irritable. Eso afecta a la función normal de evacuación y, por supuesto, que contribuye al tenismo rectal. Hablábamos de los cambios hormonales. Es que en algunas condiciones, como en el síndrome del intestino irritable, los cambios hormonales pueden influir en la motilidad intestinal. O sea, ¿cómo vamos a desplazar esos movimientos espásticos? Pues sí, a veces es un encogimiento, ¿no? No deja transitar las heces. Eso provoca también que haya tenismo rectal, ¿no? Cuando el intestino se muestra espástico, que no... Engarrotado, pues. A veces hay estrés, hay ansiedad, ¿eh? Y también afecta la función del intestino. Va agravando los síntomas gastrointestinales y aparece el tenismo rectal. A veces la persona tiene un historial de cirugía. Algunas cirugías en el área abdominal o pérdica, pues pueden afectar los nervios y los músculos que están involucrados en la evacuación intestinal. Y eso contribuye al tenismo rectal. A veces son cambios en los hábitos intestinales. Cambiamos nuestra dieta, ¿no? Cambios en la frecuencia o consistencia de las evacuaciones, lo que va a provocar, ¿no? Diarrea, estreñimiento. Y eso influye en la sensación del tenismo rectal. A veces es inflamación pélvica. Infecciones, inflamación en el área pélvica. La persona puede padecer de enfermedad pélvica inflamatoria. A las mujeres puede causar dolor y malestar que afectan al recto y contribuye esto al tenismo rectal. Bueno, hay que ver las consecuencias de no atenderse, ¿no? Por supuesto, cuando uno lo deja para después. No atender al tenismo rectal y las posibles causas subyacentes, pues van a tener una consecuencia negativa en nuestra salud. El tenismo rectal es un síntoma. Ahora hay que ver con qué está relacionado ese síntoma. No ignorarlo, ¿no? Porque ignorar sus posibles causas pueden llevar a complicaciones y agravamiento de los problemas de salud. Por ejemplo, puede haber un agravamiento de la condición que subyace, ¿no? Si el tenismo rectal es un síntoma de una afección subyacente como enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer de recto o trastornos anales. No tratar la causa subyacente puede llevar a un empeoramiento de la enfermedad y posibles complicaciones. Esa sensación constante de urgencia para evacuar y el malestar asociado puede tener un impacto negativo en la calidad de vida. puede afectar las actividades diarias, puede afectar el sueño, puede afectar el bienestar emocional. Luego pueden aparecer complicaciones en la función intestinal. Sí, ignorar el tenismo rectal puede conducir a cambios en la función intestinal como estreñimiento crónico o una diarrea persistente. Eso ya puede ser difícil de manejar y puede afectar también el equilibrio intestinal. Entonces sí hay que atender, definitivamente. También hay un malestar psicológico, ¿no? La sensación constante de tenismo rectal y los síntomas gastrointestinales pueden causar ansiedad, depresión, pueden causar un estrés emocional. En fin, es lo que vamos a tratar en nuestra charla del día de hoy. Las soluciones. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca del tenismo rectal. Muy importante entonces comprender bien. Bien, vamos a elaborar nuestra estrategia para que este síntoma, pues, desaparezca. No, probablemente tenemos que ir directamente para desactivar el síntoma. No. Quizás un analgésico pensamos que es la solución, pero no lo es. Porque lo demás sigue avanzando. Lo desactivamos como si apagáramos un foquito rojo de nuestro auto que nos está avisando que algo está mal. Y como solución, ¿qué hacemos? Quita el foco. Apaga el foco. No, no. Está dando un aviso. Entonces, qué bueno. Hay que ir directamente a la solución. Nos está diciendo qué cosa es. En este caso, los síntomas también nos guían, nos orientan para indicarnos qué pudiera estar mal. Indagamos un poco y, por supuesto, ya ubicamos cuál es la situación, qué es lo que hay que resolver. Lo atendemos con un tratamiento adecuado y correcto. De lo contrario, el agravamiento de la condición, si sabemos que el tenismo rectal es un síntoma, esa incomodidad, ¿verdad?, que va aumentando. A medida que no estamos atendiendo, no estamos haciendo caso, entonces un analgésico, o sea, algo para suprimir el dolor, la molestia, no va a funcionar, porque una vez que se acabe el efecto del fármaco, pues regresa, porque ahí está subyacente, lo que está provocando el aviso. Puede complicarse la función intestinal. Entonces, ignorar el tenismo rectal podría conducir a cambios en la función intestinal. Y luego, cuesta más trabajo resolver, por ejemplo, un estreñimiento crónico, una diarrea persistente. En el caso de que nos esté avisando de que hay una tumoración, una neoplasia, un cáncer, pues no se está tratando, ¿no? Y estas condiciones pueden propagarse a otras áreas del cuerpo, y eso nos va reduciendo las opciones de tratamiento efectivo. Puede haber un deterioro nutricional si no atendemos el tenismo, porque algunas afecciones gastrointestinales pueden interferir con la absorción de nutrientes, nos vamos disminuyendo, porque vamos a padecer de deficiencias nutricionales, no estamos manejando las cosas adecuadamente. Pueden haber complicaciones, ¿no? Por eso es muy importante que vayamos atendiendo con los recursos lo que es este tipo de aviso, ¿no? El tenismo rectal. Hay dolor rectal, también abdominal, ¿eh? O sea, dolor rectal y abdominal inferior. Se experimenta dolor en la recta y en la parte inferior del abdomen. ¿Cómo puede ser este agudo para identificarlo? ¿Cómo puede ser este dolor? Pues es agudo, es punzante, doloroso. Y claro, a menudo se intensifica durante la necesidad de evacuar. Hay una sensación de presión y contracción, ¿no? Junto con el dolor puede uno sentir una sensación de presión y contracción, contracción en el área rectal y abdominal. Muy incómodo. Esa dificultad para evacuar, expliquemos. Aunque la persona sienta la necesidad urgente de evacuar, puede resultar difícil o incluso imposible pasar las heces. Puede la persona sentir que las heces no se están moviendo adecuadamente a través del intestino. Hay una evacuación incompleta. Después de evacuar, puede sentir que aún queda materia fecal en el recto. Es una sensación de evacuación incompleta. Y es muy común que se presente en este tipo de aviso de síntoma del tenesmo rectal. Presencia de mucosidad en las heces. Las heces pueden contener una cantidad excesiva de mucosidad. Ese es un signo de inflamación o de irritación en el tracto gastrointestinal. Sangrado rectal también. Porque en algunos casos el tenesmo rectal puede ir acompañado de sangrado rectal, que puede manifestarse como sangre en las heces o en el papel higiénico también. Malestar general, ¿no? Es lo que se va experimentando, ese malestar general. Un malestar físico, ¿no? Emocional. Entonces, si atendemos las causas, los factores, lo hacemos con prontitud y buscamos que no se presente agravamiento de lo que está subyacente, ¿no? Porque incluso puede ser, decíamos, las hemorroides, ¿no? Que son las hemorroides, recordemos. Las hemorroides son venas hinchadas en el área del recto, en el área del ano. Pueden causar que molestias, dolor, picazón, y claro, esa sensación del tenesmo rectal, que se debe a la irritación y a la inflamación. Bueno, las fisuras anales son fisuras, así como lo dice la palabra, desgarros en la piel del canal anal. Y esto de tener fisuras anales causa dolor intenso durante la evacuación, peligroso, ¿no? Para una infección al interior de nuestro organismo, pero sí, hay que atender definitivamente con un buen tratamiento lo que vamos a elaborar para ya contar con uno cuya efectividad y certeza nos deje satisfechos. Vamos a escuchar, está con nosotros Jade, que nos recomienda algo, alguna sugerencia, algún recurso natural para ir avanzando a esta situación prontamente. Te escuchamos. Bienvenida, Jade. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Pues el día de hoy estamos platicando de algo para poder aliviar el tenesmo vesical. Y el día de hoy, pues vamos a platicar acerca del compuesto zapoteco, un compuesto herbal con distintas plantas medicinales que se ha consumido desde hace más de 500 años en nuestro país. Para el pueblo zapoteco, este compuesto es un saber ancestral que se ha ido heredando a lo largo del tiempo y que hasta el día de hoy, pues lo seguimos consumiendo por sus maravillosas propiedades. El compuesto zapoteco, pues es una excelente solución para atender malas digestiones. Digestiones que se pueden alterar por la presencia de estrés u otros factores. Sabemos que la vida laboral, que la vida personal y las preocupaciones que se presentan en nuestro día a día, pues alteran de muchas formas nuestro sistema digestivo. Inclusive se ha demostrado que la digestión se hace más lenta, que los ácidos del estómago aumentan y que ante una angustia constante o muy persistente, pues se puede desencadenar intestino irritable. No siempre vamos a poder evitar el estrés, pero sí vamos a aprender a manejarlo con plantas medicinales. Y es muy importante que incluyamos las que contiene el té zapoteco. Esto para poder hacerle más fácil el trabajo a los órganos que participan en nuestro sistema digestivo. El té zapoteco es un gran reconstituyente. Es decir, va a devolverle a los órganos esa fortaleza, ese vigor que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo o por un esfuerzo constante. Y a pesar de lo que pudiéramos imaginarnos, el estómago y los intestinos, pues no son los únicos que participan en la digestión de los alimentos. También se van a ver involucrados el hígado, la vesícula, el páncreas. Y de igual forma es importante brindarle ayuda a estos órganos con plantas medicinales para que puedan desempeñarse mejor, para que puedan funcionar mejor. El té zapoteco tiene esas plantas medicinales que van a funcionar como tónicos energetizantes. Es un gran tonificante para todos los órganos que intervienen en la digestión. Tiene esas propiedades para estimular la función hepática, para mejorar el funcionamiento de nuestro hígado, de nuestra vesícula, de nuestro páncreas. Y una señal que tenemos que analizar y que nos indica que hay muchas complicaciones en el sistema hepatobiliar, pues es precisamente el estreñimiento. Un hígado debilitado va a ser un factor para que podamos atenderlo con el té zapoteco. El té zapoteco va a facilitar la evacuación de las heces. Y como mencionaba Rodrigo, pues vamos a poder utilizarlo para aliviar el tenesmo rectal, para depurar el hígado. Y no solo cuando limpiamos el hígado se favorece esa digestión de las grasas. También se favorece la digestión de la grasa de los alimentos y la digestión de la eliminación de las toxinas. Es un gran descongestionante y con un hígado depurado, con un hígado limpio, se va a facilitar una pérdida de grasa. Si usted está buscando bajar de peso, le recomiendo primero desintoxicarse, limpiar su organismo y después regular su sistema digestivo para que así se le pueda hacer más fácil a su cuerpo eliminar los desechos. Hay que utilizar el té zapoteco para bajar colesterol, para bajar triglicéridos y eliminar esos líquidos estancados que están acumulados en su organismo. Es importante que recordemos que nuestro estado emocional siempre va a influir directamente en el sistema digestivo. Esto es porque tiene una estrecha conexión con el sistema nervioso. Y el sistema digestivo funciona como un segundo cerebro en nuestro organismo. Y en algunas ocasiones, las mismas emociones son los que pueden llegar a causar un desequilibrio. Muchas de las emociones que podemos llegar a percibir se reflejan primero en el estómago antes que en el cerebro. Por mencionarles un ejemplo, cuando sentimos esas mariposas en el estómago cuando estamos enamorados. Pero desafortunadamente, las emociones que procesa el estómago no son siempre positivas. Hay emociones que son conflictivas, emociones que son negativas, como pudiera ser el enojo, la rabia o la ira. Y que, créanlo o no, pues estas emociones afectan nuestra salud gastrointestinal. Bueno, para estos casos, el compuesto zapoteco va a considerar, va a tomar en cuenta qué tan afectado está el sistema nervioso para poder así regular el sistema digestivo. El té zapoteco contiene plantas medicinales que tienen esa bondad de regular, de armonizar las emociones, que en caso de que no se atiendan, pues pueden llegar a generar un desequilibrio en la flora intestinal y pueden llegar a ocasionar reflujo, pueden llegar a ocasionar náuseas o ardores. Inclusive, la sensación de hambre se puede ver alterada por emociones negativas o por el estrés. Puede ser que no se tenga nada de hambre o, por otra parte, un hambre exagerada, un hambre insaciable. En ambos casos, pues bueno, vamos a poder utilizar el té zapoteco para regular esa hambre o esa inapetencia emocional. Cuando nuestro sistema digestivo no está funcionando bien, pues también se ve afectado el descanso. El té zapoteco funciona como un regulador de sueño. Aproximadamente el 90% de la serotonina, esta hormona que está en el intestino, es indispensable para regular el sueño y nuestro humor. Entonces, si nuestro sistema digestivo no está funcionando bien, no va a funcionar correctamente la producción de estas hormonas. Si usted no duerme bien, su digestión no va a ser la correcta y pues su estado de ánimo no va a ser el mejor. Puede usted sentirse irritado, puede usted sentirse de malas todo el tiempo. Entonces, todas aquellas personas que todo el tiempo están de mal humor, pues deben de poner especial atención a cómo está trabajando su sistema digestivo. Para este caso también podemos emplear el té zapoteco. La persona se va a sentir con mayor energía, se va a sentir con mayor fuerza, porque al mismo tiempo que se está regulando el descanso, obteniendo un sueño profundo y reparador, el estado de ánimo de las personas mejora. Su estado de ánimo es más optimista. Entonces, es importante que cuidemos y atendemos nuestro sistema digestivo ante cualquier mínima señal de alerta. Y hay que utilizar el té zapoteco como un regulador digestivo, como un regulador de sueño, hasta como un regulador de las hormonas que produce el estómago. Pero sobre todo hay que tomar el té zapoteco para verdaderamente aprovechar los nutrientes de los alimentos que consumimos. Para que nuestro cuerpo pueda utilizar los minerales, las vitaminas, los aminoácidos que se están obteniendo a través de los alimentos y que se cumpla con el objetivo de nutrir. Entonces, el té zapoteco es excelente para estas funciones para recuperar una flora intestinal que está dañada, que está muy lastimada. Y las personas que tomen este compuesto van a ver una mejoría muy notable en malestares digestivos que los aquejan desde hace muchos años atrás. Regresamos contigo, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, que ya estamos aquí listos y preparados para elaborar su fórmula herbal, para que atienda problemas de salud, para que se recupere pronto. Claro, elaboramos su fórmula. Y nos hace falta también que nos proporcione un correo electrónico para ver si puede. Nos ayuda bastante porque de esta manera mandamos por correo la fórmula ya elaborada. Así no llega rápido. Así no retrasa el inicio de su tratamiento. Así que le pedimos que nos mande también un correo electrónico a donde tenemos que mandar la fórmula. Bien, nosotros elaboramos en el transcurso del programa una fórmula, fórmula del día. La colocamos ahí en nuestra página para que usted la encuentre, pues, disponible y a la mano, junto con otras más. Con la ventaja de que estando en la página usted puede reenviar a alguien, a un amigo, alguien que no tenga fórmula, para que ella cuente con una. Usted se la va a mandar. O bien usted puede adquirir a través de la tienda en línea sus fórmulas a través de la tienda en línea. Usted puede pedir que se las manden directamente hasta las puertas de su hogar sin cargo de flete, o sea, sin pagar el envío. Ese es gratis. Así llega pronto y usted inicia rápido su tratamiento. Bueno, le recuerdo que también, por otro lado, puede comunicarse a través de Twitter, a través de Facebook. Puede contactarnos a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel, o a través de Facebook, el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Bueno, le recuerdo que este programa tiene repetición a las nueve de la noche por internet. Si quiere escuchar la repetición a las nueve de la noche, la página es la siguiente. www.radiolavozdelangeldetusalud.mx 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 Bien, continuamos. Vamos a mencionar, aprovechando, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda autorizada en Ixtapalapa, en calle Enrique Corona número 14, calle Enrique Corona número 14, casi esquina con la avenida Almite, Ixtapalapa, a pocos pasos y espaldas de la estación, del metro de estación Ixtapalapa. Teléfono para informes 55 56 32 92 58. 55 56 32 92 58. La atención es de lunes a sábado. Xochimilco, centro de asesoría de volar en Xochimilco, Ciudad de México, en la avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro, Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc. A dos cuadras de la estación del tren ligero de la estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal. Teléfono 55 56 41 95 68. 55 56 41 95 68. En Circunvalación, Ciudad de México, en la Merced. Centro de Asesoría Herbolaria, en la Anilla de Circunvalación 1016, Interior 2, Colonia Merced, Barbuena. Cerca del metro de estación Merced. El teléfono 55 26 12 34 79. 55 26 12 34 79. Tienda en Ecatepec, Estado de México. Ubicada en la avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal. Anotamos el teléfono para más informes. 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. En Ecatepec. En Zumpango, Estado de México, Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono 59 16 11 51 06. 59 16 11 51 06. En la Ciudad de México, Centro Cultural Telmex. En la avenida Coctemo, número 19, locales 45 y 46, Colonia Roma, Planta Baja, Frentenaria de Alimentos. Entre Puebla y Guaymas. Centro Cultural Telmex, a un lado de la estación, del metro de estación Coctemo. Anotamos el teléfono para informes. 55 52 07 76 07. 55 52 07 76 07. Son los teléfonos para que marque a nuestros patrocinadores. Ahora sí, momento de elaborar ya nuestra formulación, que es para el teniasmo rectal. O sea, ganas urgentes para defecar, con dificultad para hacerlo. Una sensación de vaciamiento incompleto, dolor cólico abdominal, dolor en el recto, fiebre, escalofríos, presencia de sangre en las heces, o en el papel higiénico, pérdida de apetito, náuseas y vómitos también, hinchazón, diarrea intensa, expulsión de secreción amarillenta, sensación de presión y contracción en el área rectal y abdominal. Esa es con una cantidad excesiva de mucosidad. Esto también puede afectar la actividad sexual. Bien, vamos a elaborar ya nuestra formulación. Las plantas son las siguientes. Té zapoteco, rosa de castilla, calamondín, manzanilla polen, hierba del negro, sábila, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Ahora veamos los suplementos. Son los siguientes. Ginseng del Sur, Eufrasia, cetona de frambuesa y vitamina B3, cartílago de tiburón. Nuevamente, Ginseng del Sur, Eufrasia, cetona de frambuesa y vitamina B3, cartílago de tiburón. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. El suplemento adicional es el elixir que contiene propóleo. Elixir que contiene propóleo. La clave es 1827, clave es 1827, y se va a tomar un vasito dosificador, en la mañana levantarse, y otro vasito dosificador, antes de acostarse, dos veces al día. En la mañana, antes de levantarse, un vasito dosificador, y antes de acostarse, otro vasito dosificador, se toma diariamente. Fórmula está completa, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a dar la asesoría herbolaria, a las personas que nos llaman, vía telefónica. Así es de que iniciamos. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Antonio, ahora es Alonso. Bueno, a tus órdenes, adelante, te escucho. mire, tengo un problema, en este, de la circulación de la sangre, tengo un dolor muy fuerte, aquí en la, en la espinilla, abajo de, en el muslo, y me, me deshube, al, este, al nervio siático, sí, toda la, toda la parte de, de la pierna, hasta, hasta el tobillo, hasta los dedos, la siento adormecida. Sí, ¿qué más? Pues este, ese es lo que me está molestando ahorita, el nervio siático, y la circulación de la sangre. Bueno, ¿qué edad tienes? Este, 82 años. ¿Cuánto pesas? 72 kilos. ¿Y tu estatura? 1,70. Bueno. Sí, es un dolor. Entonces, es mala circulación, ¿cómo es que, determinas que tienes mala circulación? Pues este, porque se me adormece el pie y, de la parte del tobillo, pues no lo siento, y aquí en el, en el empeine a un lado, en el muslito, es un dolor intenso, que, que no lo soporto, doctor. Le voy a agradecer. ¿No ha cambiado de color tu, la piel de tu, de tu pie? Pues es un poco blanquizca. Blanquizca. Sí. ¿Se siente fría al tacto tu, tu pie? Sí, exactamente. ¿Se siente frío o se siente normal? Pues este, a veces me siento calor, y a veces siento frío, y así está. Ah, bueno, está bien. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer la fórmula. Le voy a agradecer mucho, doctor. No tienes que agradecerlo, con gusto. Bueno. Vamos a, buscar las plantas adecuadas. Vamos anotando entonces. Utilizamos barbasco. Utilizamos bechú, carricillo, lanchichinole, doradilla, majagua. Menciono otra vez, barbasco, bechú, carricillo, lanchichinole, doradilla, majagua. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Hay que tomarlo como agua de uso. Ahora vamos a utilizar los suplementos. Vamos a elaborar la fórmula. Lleva arándano rojo, raíz de indio, arforfón con vitaminas y minerales también. Utilizamos que otra, vamos a ver, sábila y olivo. Ya tengo la fórmula completa. Fue lo siguiente, arándano rojo, raíz de indio, alforfón con vitaminas y minerales, sábila y olivo. Esas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Mariana Hernández, del estado de Querétaro, doctor. Mariana Hernández, sí, adelante, te escucho. Sí, mire doctor, quiero que me hagas favor de darme una fórmula, porque yo tengo mucho tiempo que parezco de mucho insomnio, y cuando llevo algún problema, eso me siento con mucha ansiedad. A veces sí me duermo y a veces no me duermo, pero si me duermo despierto, como a las cuatro de la mañana no puedo dormir, padezco de gastritis, ni presión, y también tengo desgaste en cervicales, en la primera y en la quinta. Tengo desgaste, doctor, y mala circulación. Se me inflaman últimamente mis piernas. Sí. ¿Qué más? Nada más, doctor, es todo. Bueno. Entonces, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tienes, Mariana? ¿Cuántos años tienes? 67. ¿Cuánto pesas? 70 kilos. ¿Estatura? 57. Bueno, está bien. Bueno, entonces vamos a hacer la fórmula. Bueno, notamos entonces. Utilizamos teotomí, salvia de bolita, hoja de durazno rojo también, montaña simquilher hair, y también, y también, azúcar, y también, aceitillá, palo del Brasil, también cada momo mencionaba la fórmula entonces teotomy salvia de bolita hojas de durazno rojo aceitilla palo brasil cardamomo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo después de cada alimento ahora suplementos utilizamos lo siguiente coenzima q10 luteína lisina también albajaque por lo siguiente coenzima q10 luteína lisina albajaque bien estas cápsulas una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor con josefina espinoza josefina espinoza hernández doctor si bien adelante te escucho pues mire doctor me detectaron un tumor ya me dieron mis resultados me dicen que es carcinoma oprime mi hígado parte de estómago y mi zona biliar doctor los principales síntomas que tengo pues son vómito pero no vómito comida doctor vómito saliva y en ocasiones como algo amarillo amargo siento que es muy bien este pues tengo pérdida de peso cansancio extremo un cansancio muy que no a veces no me quiero levantar doctor este sudo mucho es una sudoración que cuando me viene el vómito me baño en sudor toda la noche no puedo dormir me da insomnio me arden los pies tengo como un dolor en los pies y pues ya me dijeron que tengo que entrar a quimios pero yo lo quiero combinar con medicamento o si se puede aceptar con lo que usted me dé doctor bueno que edad tienes 56 años doctor 50 y cuánto pesas peso 60 kilos y tu estatura 157 bueno si salimos adelante no te preocupes gracias doctor vamos a utilizar buenas plantas excelentes plantas si vamos anotando se utiliza lo siguiente para este caso chuchupazle hojas de guanábana también hojas de guanábana utilizamos chilillo verbena endivia malva silvestre por lo siguiente chuchupazle hojas de guanábana chilillo verbena endivia malva silvestre mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un litro de agua 10 minutos de hervor se va a tomar como agua de uso cápsulas ahora anotamos gurma luteína polen de flores clorofila natural menciono otra vez gurma luteína polen de flores clorofila natural una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias también a Jade Rodríguez Jade gracias un placer Rodrigo me despido con una frase de Lao Tse el que obtiene tiene poco el que entrega tiene mucho hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud cada el ángel de tu salud un prósでは el ángel de tu salud el ángel de tu salud un prós saja el ángel de tu salud de tu salud el ángel de tu salud Gracias por ver el video